Imagínense, en estos momentos estamos votando con 28 metros cúbicos que tenemos, estamos votando agua al mar. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque los terrenos están húmedos. Votar agua al mar es algo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué si tanta falta hace para el agricultor? ¿Y por qué no hay demanda? Porque los terrenos están húmedos. Entonces el calendario de riego de nuestros hermanos agricultores se alarga. Si en momentos difíciles tenía que regar a los 15 días, ahora estoy regando a los 20, 25 días. Entonces alarga y hay menos demanda. Eso nos obliga a tener que votar agua al mar. Para el presidente de la Comisión de Usuarios de Santiago de Caos, señor Tomás Rodríguez, una esperanza es el proyecto Represas Ascope para el almacenamiento de agua. Esa es la visión de la Junta, porque siempre nosotros trabajamos muy estrechamente con el presidente de la Junta. Y esa es la visión justamente para almacenar agua, cuando Dios es bondadoso con nosotros, almacenar agua en la parte alta y poder aprovecharla en los momentos de escasez o cuando ya el río comienza a bajar su volumen. Esa es justamente la lucha por el tema de las represas COPE. Y esa es nuestra lucha permanente, constante. Ahí estamos. Y este tiempo nos demuestra que en realidad es beneficioso este tipo de proyectos grandes de envergadura porque permite, como le digo, almacenar agua para los momentos difíciles. Destaca que el tema de almacenamiento sería importante para el agricultor, ya que el distrito de Santiago de Caos es netamente agrícola. Mire usted, mi estimado periodista, nuestro distrito de Santiago de Caos es netamente agrícola. La actividad mayoritaria, mayor acá en el distrito, es la actividad agrícola. Sin embargo, los gobiernos locales, poco importancia le dan a los proyectos de agricultura. Entonces, valga la oportunidad, el momento, la coyuntura política, que los candidatos miren a la agricultura, miren al agricultor como una opción y como parte dentro de su programa de gobierno que les permita mejorar el nivel de vida. O sea, trabajar en coordinación con nosotros, con las comisiones, con las juntas de usuarios. Hacer unas cadenas, convenios interinstitucionales, por ejemplo, de apoyo mutuo que nos permita mejorar el nivel de vida, porque quienes aportamos con los impuestos somos agricultores, y nada o poco se nos apoya como tales. Así a la vez sostiene que el mejoramiento de vías no deja de ser importante para ellos. Nosotros hemos solicitado a través de un documento a la Municipalidad Provincial de Ascope el apoyo con un líquido especial para controlar un poco el polvo de los caminos de vigilancia. Y justamente el día de mañana estamos recibiendo el apoyo de la Municipalidad Provincial para en algunos sectores ya donde se han designado el apoyo, vamos a tener este apoyo, de este líquido para mejorar los caminos de vigilancia. Y con relación al revestimiento de algunos canales en este sector, sostiene que existe mucha indiferencia para el agricultor de esta zona. Por tal razón, este 24 de junio realizarán una medida de protesta ante el gobierno regional. Encontramos una barrera fuerte, una indiferencia del gobierno central. Mire, el programa de reconstrucción por cambio, por ejemplo, se ha quedado en silencio. Nadie dice nada. Ninguna autoridad en este momento habla de la reconstrucción por cambio. Y si hablan solo palabras, pero no hay hechos, no hay hechos. De manera que quiero aprovechar la oportunidad para invitarle también a la prensa, ¿no? Porque ustedes como comunicadores sociales son los que nos ayudan a multiplicar la noticia. Nosotros vamos a participar de una marcha pacífica el día 24 de junio en la Plaza de Armas. Nos vamos a dirigir al gobernador, señor Valdés, justamente para hacerles sentir el silencio del gobierno central frente a este programa de gobierno y a la ineptitud del inicio de las obras del programa, ¿no? Tanto el gobierno del doctor Kuczynski como el del doctor Vizcarra, se habla de la reconstrucción, pero ya hecho, ¿no? Hablan que en el mes de marzo van a iniciar los trabajos. Imagínense, mes de marzo cuando nuevamente vamos a recibir agua, ¿cómo se van a realizar los trabajos en el río Chicama, no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Es ahora, es ahora en estos tiempos donde se tienen que iniciar los trabajos de mejoramiento, de descolmatación, de enrocado, de todo lo que tenga que hacerse en la infraestructura mayor del río y de las bocatomas principales, es justamente cuando el río esté en Bájaro. Se espera, como siempre, el actuar de las autoridades para con los hombres del campo.